Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós Cuentos caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que es tan amado, voy a mi alma al veneno Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sigue gritar, ¿qué le dirás? Porque yo quiero, que sea franja y leal, sigue con él Nuestro querer, tu actitud a mi mener Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mí confianza Demas que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete, no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, sin evitar, sin evitar Porque yo quiero, que seas franja y leal Sigue con él Sigue con él Sigue con él Sigue con él Nuestro querer Mi gran amor ya se ha perdido Y en el sufrir Es para mí